Rosa Rosa Que linda tu eres Rosa Por que no me quiere a mi Rosa Rosa Yo se que te gusto Rosa Ay besame aqui Rosa Que linda tu eres Rosa Por que no me quiere a mi Ayer Te vi por la calle Y te observé Te vendo detalles Rosa Que linda tu eres Rosa Por que no me quiere a mi Es tanto Lo que yo te quiero Que si no me besas China de pena Yo puedo Rosa Rosa Que linda tu eres Rosa Por que no me quiere a mi 67 Do Sale Do Da Do 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 ¡Gracias! Rosa, qué linda tú eres Rosa, ¿por qué no me quiere a mí? Rosa, qué linda tú eres